¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y el día de hoy les traigo una revisión nueva de los Monster Bots. En esta ocasión le toca al MV03, se llama, perdón, el MV05, se llama Fly Pro o Fli Pro. Es un Monster Bot de fans hobby, de esta línea de Monster Bots que nos han entregado estos cuates, que están saliendo muy buenos. Por la gran cantidad de detalles que les han puesto y cariño, sobre todo cariño. Los buenos amigos de Bikes and Toys nos envían esta figura, para poderla conseguir pueden checar los links que están abajo en la descripción del video. Y ahí pueden ver la tienda y espero que se les peguen varias figuras, no nada más esta. Y recuerden que tienen meses, pagosa en meses, donde pueden ustedes más cómodamente adquirir estas figuras tan bonitas. Bueno pues aquí está Fly Pro, otro basado, pues tiene bases de los Monster Bots anteriores. Y pues eso es bueno, ellos se ahorran una lana usando piezas similares. Pero pues cambian el esquema de colores, cambian la cara, cambian muchas cosas y pues nos entregan piezas así de buenas. Está enorme, aquí se van a poder dar cuenta. Y aquí está pues transformado en modo de dragoncillo, ¿no? Y aquí está en modo robot, lo volvemos a traer a este cuate. Vemos ahí detalles de cromo, por ejemplo, aquí en los colmillos. Es cromo, ahí en el ojo, este es cromo color aqua. Acá abajo los pies son de metal, todo esto es de metal. Todo esto, todo esto. Esto no. Esto parece que no. Pero toda esta parte de aquí abajo sí es metálico. Estos parece que no. I'm not sure about that. Creo que sí. No. Y pues por ahí dentro tiene otras piezas más. Muy bonito. Articulaciones, pues las comparte, comparte articulaciones con modo robot. Y ahí vemos sus garritas. Estas garritas tienen, son garras independientes. Ahí puede hacer un símbolo acá de rock. O también puede hacer la Britney señal. Al gusto del cliente. Las piernas pues traen un crunch aquí abajo. Un crunch. Trae aquí un ball joint. Muy, pues muy ad hoc. Y aquí las alas pues las puede mover de esta manera. Y las puede también colapsar. Las puede girar de esta manera. El arma pues se puede quitar de aquí. Ahí está. La cabeza viene en un ball joint. Ahí lo vemos. Puede subir y bajar. O girar. Al gusto del cliente. Muy padre. El esquema de colores también está atractivo. Y pues ad hoc a la figura que los G1eros conocemos. Bueno, pues vamos a transformarlo. Como es similar a los Monsterbots anteriores. Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar. Bueno, estos vamos a echarlos hacia arriba para que no estorben. Vamos a comenzar separando aquí la cola. Estos paneles de aquí los vamos a abrir y a subir. Separamos. Ah, pero antes de... Ya se me estaba olvidando. Tenemos que estirar esto. A que haga clic. Porque se supone que esta parte de aquí es la cintura del robot. Entonces este... Gira. Entonces para que no gire en modo robot. Perdón, en modo dragón. Pues necesitamos meter todo el armatoste. Y aquí pues... Ahí está. Ya salió. Entonces ya puede girar. Creo que hice demasiada fuerza. Este... Bueno. Vamos a de una vez a... A contraer los pies. De esta manera. Para que no estorben. Esto le vamos hacia arriba. Esto es hacia atrás. Bueno. Vamos a dejarlos ahí. Ok. Ahora vamos a... Abrir. Y a girar. Poco a poco. De manera que vamos sacando esta pieza así. Ahí está. Esta pieza la vamos a sacar de aquí. Vamos a girar. Lo metemos. Esta la... Ponemos así. Este lo giramos hacia adelante. Dejamos lo que es la... Las garritas hacia atrás. Y de aquí pues... Se forma el... 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 El pie del... Del robot. Aquí vamos a echar un poco hacia adelante. Lo más que se pueda la... La pierna. Bueno. El pie. Aunque no es mucho. Y bajamos la cola de este lado. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a abrir. Ahí está. Vamos abriendo aquí. Y sacando al mismo tiempo. Giramos. Ahí está. Perverso. Del otro lado. Sacamos. Metemos. Ahí está. Y aquí vamos a ver más gráficamente el asunto este. Hacia adelante. Ahí está. Hacia atrás. Ok. Aquí. Dejamos los paneles así. Bajamos. Y ya tenemos la otra pierna. Transformada. Ok. Ahora vamos con la parte de arriba. Aquí vamos a girar toda la... La cintura. Aquí los... No sé cómo llamarles estos. Estas cosas. Los acomodamos. Ahí. Ya se estaba descubriendo la cabeza. Ok. Bajamos. Y de aquí. Esto es algo simpático. Vamos a doblar los dedos estos hacia abajo. Y... Deslizamos la... Bueno. La pieza esta la deslizamos. Otra vez. Bajamos. Deslizamos. Ahí está. Y ya encontraremos las garritas. Una vez que está esto así. Abrimos. Lo que es el antebrazo. Y de aquí. Vamos a girar. Lo que es el puño. De una manera diferente a como se han hecho con las otras... Con las otras figuras. Vamos a volver a abrir. Y giramos. Y ya casi está listo. Estos los podemos poner... Vamos a dejarlo así. Y por último. Pues vamos a hacer el espacio acá atrás. Y la cabeza del dragón. La echamos hacia atrás. Y se descubre la cabeza del... Del robot. Aquí... Voy a... Hacer este... Voy a hacer notar lo siguiente. Aquí está esta pieza que se hunde. Entonces cuando... Cuando movemos la cabeza solita la... La cabeza del robot empuja esa pieza. Cuando las... Cuando salimos esa pieza solita tapa este hueco. Y ahí queda. ¿Qué hubo? Pues ahí está. Ya nada más la acomodamos aquí en las... Las alas. Las acomodamos al gusto del cliente. Pues ahí está amigos. Ya está transformado el MV05. El Monster Bot. Se ve genial. Está muy bonito. Eh... Vamos a de una vez ponerlo aquí. Ahí está. Este es el tamaño. Eh... Está tremendo. Ya sabemos si ya tienen las piezas anteriores. Y... Olvide algo bueno. Ahorita se los muestro. Este... Si tienen las piezas anteriores ya saben de que lo... De lo que hablo. Estas piezas están bastante bien hechas. Y... Si les gustaron las otras. También les va a gustar esta. Eh... Vamos a hacerle un acercamiento a... Aquí. Ahí se le puede ver su... Su rostro. El... El visor lo tiene... Este... Más bien los ojos. Porque tiene ojos. No tiene visor. Eh... Lo tienen un cromo color aqua. Algo así. Muy bien. Este... Esculpido. Vamos a verlo más de cerca. En lo particular me gustan más este tipo de... De caras. Muy geoneras. Bueno. Este... Articulaciones. Pues... Eh... Los brazos los puede girar completamente. Dije completamente. Ahí está. Estorban las alas de acá atrás. Cintura. Pues puede girar la cintura. La cabeza la traen en un ball joint. Puede girar completamente. Eh... Las piernas pues las puede subir hasta esta posición. Separar hasta acá. Eh... Por los paneles de aquí atrás. Pues hasta aquí puede mover las... Las rodillas. Digámoslo así. Eh... Los pies pues vienen... En ese ball joint. Que es parte de la pierna del robot. Y pues también sirve de... Para posarla... El pie... En ángulo. Eh... De los brazos no... No chequeé esto. Los antebrazos pues giran completamente. Ya se pudieron dar cuenta que tiene articulaciones de... De rachet por todos lados. De cuerda. Eh... Los puños los puede girar. Puede abrir y cerrar los dedos. De esta manera. Y... Mmm... Creo que ya en cuanto a articulaciones. Bueno. Este... Algo que me sorprendió. Y que olvidé mencionar ahorita. Fue que trae... Eh... Unas llamas. Llamas a mí. Eh... Lo que olvidé fue ponérselas en modo... En modo... Este... En modo dragón. Bueno pues el modo dragón. Quiero mostrarles aquí. Eh... La cara... La cara la... Lo veo. Ahí está. Aquí la... Trae un poste ahí adentro. Un poste. Un orificio. Eh... Y nosotros podemos... Eh... Meter... Estas flamas de plástico. En esos orificios. Y pues hacer la simulación de que está escupiendo fuego. Es un buen detalle que se me hizo... Pues... Peculiar. Se me hizo buen detalle que nos agregaran esto para el dragón. Pero eso no... No acaba aquí la cosa. Bueno. Ahí tenemos ese. Vamos a echarlo para atrás. No acaba aquí la cosa con ese accesorio. Este... Trae... Un accesorio más. Trae otro accesorio más. Son este... Son dos... Llamas. Son tres llamas. Y... ¿Por qué tantas llamas? Ah... Pues porque resulta que... No son nada más para él. Trae... Eh... Aparte de que trae... Eh... Trae adicional... Eh... Otro tipo de cara. Son dos caras. Una con... Con la... Con la sonrisa. Bueno, no sonrisa, sino pelando los dientes. No sé si se alcanza a enfocar. Y otra con... La boca un poquito más abierta, ¿no? Que con... Aquí la tiene cerrada. Aquí la tiene a medio... Como que la empieza a abrir. Y aquí ya tiene... Ya está mostrando los dientes. Y pues este casco que es diferente. Así que pues por atrás se empieza... Se... Pues se destapó, vaya, el casco. Eh... Me parece que es de esta figura. Eh... Y sí... Sí debe ser de este. Y no solo eso. Trae otras piezas. Otras caras que son para el... En este caso son para el MV-02. Perdón. Para Megatooth. Y trae también unos visores de color verde. Ahí se pueden ver. Son dos piezas diferentes. Muy buen detalle que hayan agregado a esto. No solo eso. También trae otras dos caras. También con los dientes... Con... Con la boca un poco... Así con... Con sonrisa de malvado. Y otra con los dientes. Pelando los dientes también. Y estos son para el MV-03. Es el... 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 Feilong. Y no solo eso. Si recuerdan, Feilong... Tiene... En las... Lo que... Tiene los brazos. Y al final pues son como... Como pinzas. Que terminan siendo las... Las cabezas de los dragones. Ya ven... Ya ven que es un dragón... De doble cabeza. Bueno pues agregaron dos puños. Si recuerdan... Y eso lo... De una vez lo muestro aquí. Si nos... Y es que ya no tengo aquí ahorita la... La figura. Si recuerdan, Feilong tiene... Las cabezas estas. Y adentro tiene estos orificios. Ah bueno, pues esos orificios... Sirven para... Eh... Los puños. De manera que ahora tenemos puños para Feilong. Así que es otro muy buen detalle... Que va a complementar sus figuras anteriores. Lo cual me parece... Absolutamente exquisito. Y pues las otras llamas de... Extras... Pues son para... Las cabezas de los demás dragones. Lo cual se me hace genial. Y si se están haciendo de la colección de todos ellos. Pues van a... Este... Este cuate... Eh... Perdón. Este cuate Fly Pro. Pues... Va a complementar sus figuras anteriores. ¡Epale! Bueno. Eh... Y pues para finalizar. Quiero mostrarles su arma. Que es una de doble cañón. Eh... Muy buen detalle. Muy detallada. Este... Y pues la puedo empuñar aquí. La pueden empuñar en el puño. Valga la rebusnancia. Y... Pues ahí está amigos. Eh... Otra pieza más de Fans Hobby. Que nuestros amigos de Bikes and Toys. Distribuyen oficialmente en México. Y en América Latina. Así que si les interesa. Piden informes. Con... Estos amigos. Y pues se las pueden mandar también al país que ustedes. En donde ustedes estén. Aparte de... Aparte de venir con su... Con su instructivo. Pues en el instructivo explica... Que pues las cabezas son para cada personaje. Que es lo que les mencioné hace... Hace unos minutos. Eh... Viene más explícito que el otro de... De plan de text. Por ejemplo. Eh... Aquí viene lo de los... Lo del fuego. Que se pueden poner en... En las diferentes figuras. Este... Y pues ya. Eso era todo. En cuanto al manual. Viene con su tarjeta... Este... Del personaje. Con sus especificaciones técnicas. Y además trae... Su tarjeta... Del... Del... Feilong. Y también trae su tarjeta de Megatooth. Eh... Estas no vinieron incluidas en las... En las figuras correspondientes. Y yo creo que para... Este... Disculparse. Nos mandaron también... O bueno. Incluyeron... Unos... Unos tarjetones. Tamaño... Eh... Un poquito más de una hoja carta. Más grandes que una hoja carta. De... De las figuras anteriores. Bueno. Pues yo creo que es todo por el momento. Me despido. Yo soy Trooper. Y este es... El MB-05 Fly Pro. De Fans Hobby. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chao.